Amor, te amo con todo mi corazón. Eres el regalo más bonito que la vida me ha dado. Una vida junto a ti es todo lo que deseo. Te amo, sí, te amo mucho. Te amo tanto que no sé cómo explicarlo con palabras. Quiero que sepas que nunca dejaré de amarte. Eres mi toro, mi alegría y mi razón de ser. Te amo.